Hola amigas y a todos, ya está pasando una hora y yo estoy con Dios y me llamo Steve Ah, me llamo Steve Pero soy una chica Apreparando el culpable de un hombre Y hoy el mundo Estos mundos What the fuck Pues hoy vamos a hacer un video de minecraft Que llevo 6 meses como sin hacer videos Que pasa porque me tocan un poco los huevos la gaza Vale, pues hoy vamos a hacer un video de minecraft En el que hoy vamos a probar nuevos mundos Que no se, no se, no se, no se ¿Qué te dice? Y hoy vamos a probar Ah, ah, capulla Mira, ya hay que no hay otro Para el otro ¿Qué es un normal? ¿Qué es un adicota? ¿Dónde viene? ¡Venga, ven! No penséis, lo ha de la boca. Que viene muy sal, ¿vale? Si te pones, te pones, dices, esperar, ya te le cambié todo. Toma. ¡El huevo no! ¡El huevo no! ¡El huevo no! Vale, y hoy... Ay que jajajaja. No quiero un mincreas. ¡El huevo no! ¡Es de mi chico! ¡Es de mi chico! ¡Es de mi chico! ¡Mas jodas! Dale, estamos en el supermercimiento Es que no lo que vaya a coger Es que no se va a cambiar Ahora tengo un pedazo de chica A ver que puerta tiene Es que no lo que pasa Es que no se va a cambiar No sé dónde he llegado la chica Sin quedar me ahora empezó a descansar Perdonad, mi gata, que ya está medio subnormal Vamos a coger troncos para quedarme en una mesa de castreo ¡Ahhh! ¡Quítamela del pie, coño! Bueno, tengo dos troncos Vamos a seguir construyendo y cogiendo maderita Vale, se supone que os gusta mi canal Si alguien no me gusta, otros vídeos que hacíamos de broma, que no eran tonterías Bueno, que hacíamos de broma, que eran tonterías que nos quedaban, ¿no? Y que a mí le vamos a poner agua de broma Vale, vamos a coger, vamos a quitar toda esta mierda de hierba, ¿por qué nace? Bueno, vamos a coger, vale, vamos a coger ¿No me oís? No, 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 si no me oís, ponédme un comentario ¿Qué es lo que me diga? ¿Qué es lo que me diga a la mesa de castreo? El comentario El inventario Tengo invento Inventario, inventario 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 Vale, estamos en... ¿Qué coño has puesto? Vamos a crear esta mierda que lo podemos cobrar Dicen, dicen, dicen Ya tenemos veinte, veinte Vamos a conseguir más tronco Vamos a conseguir Para, para Aaaaaaah, Chupeña Me está rascando Mira, lo voy a adelantar por decisión Vale Oh, oh, no, no Estoy perdiéndole aire, cabrones Muaaaaaaa Vale, vale, vale Te he quitado Me he quitado un coña por mis huesos Yperrrr Hay una gallina Hay una maldita gallina Te suaves de tacolar Que me intentes sacar y me debes gatarme Es que me Bertra es muy juguetena Ai, ai ya ten una idea Con estos trucos Con estos trucos Vale, trucos Ayudadme, rescatadme Vale, me cago en bien Vale, chicos Ay, no sé cómo salir Y esto es un vídeo Y a los youtubers No entienden a qué pasar Ya está, ya está, ya hemos salido Ponte la mano Oh, hay manzanas Hay manzanas Voy a cogerme un palo Ese palo que yo que he tirado He cogido palo Y semillas Vale, chicos Ya está, ya vamos a cogernos cosas Y estamos mirando, joder Pues como puedo crear una mesa de cartreo Vamos así Vamos todo Oh sí, no me lo puedo Vamos a ver Vale, chicos Vamos a mirar Que quiero mucha maredita Vale, chicos Seguimos con la maredita Y yo la tanqueta Y yo la tanqueta Palomeda Esa mierda Vale, chicos Vale, chicos Ya tenemos toda la maredita Vamos a comprobar Si se puede crear La mesa de castreo Quiero que os salga Por dos motivos ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Vale, vale Con un poco de esta Me voy a tirar más, coño Vamos a tirarla A ver Vale, chicos Esta partida Está siendo muy interesante Seguro que le va a salir de esto Vale, ya vamos a Ya no tanquita el volumen Vale, vamos a quitarle esto Y si me quiero crear una cama ¿Cuánto se necesita? No sé cómo vamos a seguir esto Esto es una cama Para crear una cama blanca Ah, vale Cama negra Para crearme una cama negra Cama roja Para abrir Esto es imposible Vale, ya está Ya está Ya está Vamos a crear algo Una cosa Pues ya tengo la mesa de castreo ¿Cómo se queda esto? Con cinco cuadros Diez cuatro cuadros Voy a bajar aquí Por si acaso me pierdo Vamos a ver Te dejo a pinchar Vamos a ver Ah, tú también El carajón Sí 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 ¡Eh, encontré! Encontré una cabra Encontré una vaca No, era un árbol Joder A ver Que No sé si cogerlo No sé Estaba en verano Y yo nada No te quedes Esas son terías Y ahora Y ahora Lo que tenemos que hacer ahora Y construir Construir Y morir Y derretir Estas casas Vale A lo mejor La de mi casa No lo sé Pero Vale, vale, vale Vale, vale Eh, eh Quiero a uno Quiero a uno ¿Vamos? Vamos Aquí ¿Aquí se me consiguió Chice? No, ja, sí Ya, ojo Acaba, acaba Acaba Dame leche Esto va como En los años 90 ¿Has cogido una daña? ¡Oh! La vaca Toma Capulla Toma ¡Oh! Vamos a ver Tebuleche Uh, las bolitas Vale, chicos Llevamos 11 minutos Y quizás Esta partida Será la más favorita Que se puede ver Que os entretiene O le das like Y ya os veis Ya no queréis Pero el mito A mí no me importa Simplemente Que os juguéis Para más no impida Papulla Quita Una bañita No, no, no No, no, no Ven aquí Pues nada Lo primero que vamos a hacer Es coger Los dos arbolitos Que ha dejado la vaca O creo que sí O yo Que los he tratado Vamos a dejarlo aquí Otro aquí Para que cultive cosas Cuando tenga Mente ¡Ey, cabrona! Vamos a hacer 12 minutos No, no, no No, no, no No, no No pasa nada Sí, ya No, no No, no 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 y... ¡Ah! Perdón. ¿Medita? ¿Se acercó? Me lo dejó allí. No, no sé dónde está. Bueno, veo que no soy tan rata. Así que voy a... Hacerme la buena vida. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por ahí. Esto es lo que os ha gustado el vídeo. ¡Gracias a like! ¡Suscríbete! ¡Comenta! Si queréis más Minecraft. ¡Hostia! Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Minecraft o de Freddy Fazbear Pizza. No sé. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Ponedle en los comentarios si queréis Minecraft o Freddy Fazbear. No hay dos. Adiós. ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver!